Estamos aquí en Grandesa Hispana y hoy nos queremos encontrar también con un queridísimo compañero y amigo, Mario Iván Martínez. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy complacido, un privilegio estar aquí. ¿Qué siente el estar aquí después de una pandemia, encontrar caras nuevas? Bueno, definitivamente fueron muchos meses de abstinencia, pero creo que lo importante fue, en mi caso, no abandonarse al pasmo, reinventar el oficio, abrazar los medios que teníamos a nuestro alcance en ese momento, los medios digitales. En mi caso, me di a la tarea de mandar WhatsApp a compañeros, colegas, desde Don Ignacio López Tarso, Héctor Bonilla, Susana Zabaleta, Eugenia León, Alex Lora, Elena Poniatowska, y todos accedieron a contar un cuento conmigo para los niños, para aliviar el agobio de los niños en el encierro. En mi página, A Soñar Despiertos con Mario Iván Martínez de Facebook, también me di a la tarea de programar un Facebook Live, que aún sigo haciendo, y que también funcionó para convocar de manera eficiente a mis seguidores, ahora que estamos regresando a lo presencial. Muy bien, Mario, pues, ¿qué significa para ti estar esta tarde? ¿Qué nuevos proyectos vienen? ¿Cómo te sientes? Bueno, los nuevos proyectos vamos a estar en el Teatro Helénico, del 2 al 24 de julio, con mi espectáculo unipersonal Van Gogh, Un girasol contra el mundo, donde me reto como productor, como escritor y como actor, interpretando al pintor neerlandés, bajo la dirección de Luli Rede. Esto en el magnífico Teatro Helénico, ahí en Avenida Revolución 1500, recuerden, solo en el mes de julio, de viernes a domingo. De todas maneras, consulten mi página, www.marioivanmartínez.com, porque en agosto estaremos en el Teatro Hidalgo con ¿Quién es el que anda ahí? Descubriendo a Cricri, homenaje al inolvidable Francisco Gabilondo Soler, solo los domingos a partir de agosto. Muchísimas gracias, disfruta esta tarde y gracias por esta maravillosa entrevista. Gracias, con permiso.